Las Pelotas en la Viola Una de las bandas más convocantes del país presenta nuevo tema y anticipa cómo será su show en vivo en la Arena de Buenos Aires Parte de nuestra tradición, de nuestro gusto, placer como es reunirnos a componer Las Pelotas en la Viola Con el Negro Molinero Viernes a la medianoche por TN Las Pelotas en la Viola